El fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, se refirió en la víspera del primer aniversario al asalto del Capitolio del 6 de enero y a la labor ejecutada desde entonces por el Departamento de Justicia para castigar a los responsables. El Departamento de Justicia sigue comprometido a mantener a todos los responsables del asalto el 6 de enero en cualquier nivel de responsabilidad bajo la ley, hayan estado presentes o no ese día. Fueron penalmente responsables del asalto a nuestra democracia. Seguiremos los hechos donde quiera que conduzcan. Un año después, por lo menos 725 personas se enfrentan cargos federales, más de 70 han sido sentenciados por sus acciones criminales y 32 de ellos irán a la cárcel. Garland usó esta oportunidad para resaltar los esfuerzos de esta agencia para perseguir a los responsables del acoso y amenazas contra legisladores, así como la defensa de los derechos de los votantes. Todos somos estadounidenses, debemos protegernos unos a otros. Aún así, Garland enfrenta críticas sobre la labor de su despacho respecto a la posible responsabilidad del expresidente Donald Trump. Se espera a que el presidente Joe Biden se refiera a este tema, explicó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Hablará del significado histórico del 6 de enero, en lo que significa para el país. Un año después, la importancia de la transferencia pacífica del poder, del que obviamente la administración anterior y el presidente anterior no formaron parte. El fiscal manifestó que esta investigación continuará y que los responsables enfrentarán el peso de la ley, no importa cuánto tiempo o esfuerzos se necesiten. Afirmó que el proceso judicial se llevará a cabo apegado a la ley y sin influencia política. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.